Hola amigos, ¿cómo están? Soy María Estre Molina y quiero compartir con ustedes este tema que se llama Que Bonito, es un cover que hicimos con la banda hace unos días, esperamos que les guste, lo pueden compartir si quieren, como siempre, y nada, agradecer a Volar TV por la invitación a esta versión cuarentena de Endo Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!